muchas veces cuando queremos subir un archivo pdf a una página web esta nos dice que este archivo es demasiado pesado y no lo podemos subir que tenemos que bajar el tamaño de este archivo en este vídeo tutorial vamos a aprender a reducir el tamaño de un archivo pdf y bien tenemos como ejemplo estos dos archivos pdf el primero nos pesa 6,23 megabytes y el segundo nos pesa 5,13 megabytes y damos clic derecho le damos en propiedades y aquí nos aparece el tamaño de este archivo y también de este otro archivo 5,13 vamos a reducir estos dos archivos vamos a utilizar esta herramienta o esta página web que se llama ilove pdf esta página web tiene muchas herramientas que son gratuitas también tiene una opción de pago donde podemos realizar otras herramientas más avanzadas por el momento acá podemos ver que puede comprimir un pdf convertirlo de pdf a word o pdf a powerpoint tenemos varias herramientas en esta página web pero nos vamos a centrar en esta donde dice todas las herramientas y vamos a seleccionar comprimir pdf en esta opción podemos seleccionar el archivo o podemos reducir el tamaño de la ventana seleccionar con clic izquierdo sostenido el archivo arrastrarlo hasta la página y soltar como pueden observar aquí está el archivo listo para poderlo comprimir como pueden observar nos dice que pesa 6,23 y le vamos a dar en comprimir pdf pero también hay otra forma de seleccionarlo vamos a ir de nuevo a todas las herramientas comprimir pdf y le vamos a dar seleccionar acá nos lleva al escritorio a este menú vamos a seleccionar el escritorio y vamos a seleccionar este primer archivo que se llama 7 informática básica le damos doble clic y ya no lo carga como pueden observar aquí ya nos dice que el archivo pesa 5.14 megabytes y nos sale en esta parte derecha compresión extrema compresión recomendada o baja compresión entonces nosotros vamos a seleccionar compresión recomendada vamos a darle comprimir pdf en este botón rojo e inmediatamente esta página web nos empieza a comprimir el archivo de 5.14 megabytes a 1.13 megabytes y aquí tenemos el archivo vamos a guardarlo en el mismo escritorio vamos a ir al escritorio y aquí encontramos el archivo vamos a comparar este es el original que pesa 5.13 y este es el archivo comprimido que quedó pesando 1.12 si le damos clic derecho y le damos en propiedades nos aparece 5.13 y si le damos al otro propiedades nos aparece 1.12 vamos a seleccionar este otro y lo vamos a comprimir volvemos a abrir la página vamos a darle atrás seleccionamos todas las herramientas y comprimir pdf seleccionamos el pdf y vamos a darle en el libro 31 doble clic acá vamos a seleccionar de nuevo la compresión recomendada o vamos a darle menos calidad alta compresión porque este es un poco más pesado entonces vamos a darle comprimir pdf y empieza el proceso mientras que está realizando el proceso por favor te pido que te suscribes a mi canal marcelopc que le des like actives la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo de tecnología o computación a youtube tú seas el primero en verlo muy bien aquí tenemos el archivo ya comprimido la página nos dice que lo comprimió de 6.23 megabytes a 4.51 megabytes vamos a darle en guardar vamos a ir al escritorio y acá tenemos el libro 31 vamos a colocarlo y lo vamos a comparar tenemos aquí el que pesa 6.23 y tenemos acá el que pesa 4.51 megabytes clic derecho propiedades 6.51 entonces aquí podemos comparar muchachos la compresión de los archivos pdf si quieres aprender a convertir un archivo de word a pdf te voy a dejar por acá el vídeo para que vayas a ver recuerda que te hablo marcelo garzón de tu canal marcelopc no olvides suscribirte y compartir este vídeo nos veremos en un próximo vídeo tutorial hasta siempre